Hola amigos de YouTube, yo soy RikaBlock y hoy les traigo este como recuperar el Google Maps y el YouTube que teníamos antes en nuestro IOS 5.1.1 Y bueno, es muy fácil, no necesitas jailbreak que es lo mejor de todo Y para comprobarlo vamos a nuestro datos para que vean que si es IOS 6 Y bueno, aquí está I6 Y bueno, nos salimos de aquí Y lo único que vamos a hacer es entrar al link que les dejaré aquí abajo y saldrá de una página como esta Solo presionan que los primeros links es para Google Maps y el segundo es para YouTube Solo presionamos aquí y nos va a mandar a esta parte y lo instalamos No se preocupen, no es nada malo Y ya se ha instalado, se vuelven, se salen Y verán que ya tienen el Google Maps Tal y como siempre fue en el IOS 5.1.1 Exactamente lo mismo, verán Y bueno, ahora vamos a hacerlo de YouTube Solo vamos al link de abajo Presionamos Y vamos a hacer exactamente lo mismo Instalar Ok, clave Ok Nos salimos Y ya está YouTube como el de antes Y bueno, esto es prácticamente todo Ya saben que es muy bueno que no es jailbreak Porque todavía no tenemos jailbreak para IOS 6 Y bueno, esto nos va a ayudar Y bueno, si les gustó el video ya saben que darle like es mi apoyo Y por favor comenten y compartan el video Y tenga un buen día Gracias